La superficie de la Luna tiene millones de cráteres, pero algo más ha llamado mucho la atención sobre ella. Un extraño agujero gigante que resultó ser un tubo se encontró cuando un orbitador lunar japonés estaba recopilando datos alrededor de la Luna y pasó sobre la entrada del tubo. Los investigadores encontraron un patrón de eco específico que sugería que había un área hueca. Descubrieron más patrones de eco en un par de lugares cerca del agujero, por lo que podría haber más tubos lunares ahí. Pero en ese gran tubo podrían colocar un campo de fútbol completo y el hoyo podría tragarlo entero. O una gran ciudad de Estados Unidos, como Filadelfia, tiene una forma irregular y 130 metros de diámetro. Los científicos creen que podría haber cuevas secretas, un sistema de túneles o todo un país de las maravillas geológicas bajo la superficie. Podría ser un buen refugio para los astronautas que aterrizan en la Luna o incluso un puerto para una colonia lunar. Nadie logró permanecer en la Luna más de tres días debido a las condiciones del satélite. Tiene una amplia gama de temperaturas, baja atmósfera y ningún campo magnético que proteja la vida en la superficie de cosas como la radiación o los fuertes rayos del Sol. Los astronautas usan trajes espaciales, pero no pueden protegerlos durante largos periodos. Sin embargo, un tubo de lava sí. Cuando un flujo de lava se enfría, obtiene una costra dura que luego se espesa y crea un techo sobre esa misma lava. Sigue fluyendo, pero cuando se detiene el canal se puede drenar, lo que da como resultado un tubo vacío. Nuestro planeta también tiene tubos de lava, pero no son tan grandes como el que se encuentra en la Luna. Hay un tipo especial de árbol llamado árbol lunar. Se cultiva a partir de semillas que se llevaron al espacio durante una de las misiones y luego se devolvieron a la Tierra. Puedes encontrar este tipo de árbol creciendo en los Estados Unidos. La Tierra es un 27% más grande que la Luna y mucho más masiva. Nuestra gravedad es más fuerte. Si dejas caer una roca en la Tierra, caerá más rápido. 68 kilogramos en la Tierra son solo 11 kilogramos en la Luna. La Tierra tiene numerosos satélites dando vueltas a su alrededor, pero la Luna es el único natural. Nuestra Luna se formó durante una gran colisión de la Tierra y un planeta del tamaño de Marte. Esto sucedió hace unos 4.600 millones de años, poco después de que se formaran el Sol y nuestro sistema solar. Después de la colisión, una nube de roca vaporizada entró en órbita alrededor de nuestro planeta. Se enfrió y se transformó en un anillo de pequeños cuerpos sólidos. Más tarde se juntaron y se convirtieron en la Luna, dejando cráteres como recordatorio de esta colisión. Si estás parado en la superficie de la Luna, tu sombra será más oscura que en la Tierra. Esto se debe a que no hay atmósfera para dispersar la luz y crear sombras más claras. Una de las lunas de Júpiter tiene cientos de volcanes y erupciones bastante salvajes que a veces envían columnas de 400 kilómetros a la atmósfera. Estas erupciones ocurren debido a la gravedad extremadamente fuerte a la que está expuesta esta luna. Su interior se tensa y relaja en esos periodos en los que se acerca y luego se aleja de Júpiter, lo que genera suficiente energía para una loca actividad volcánica. No se trata solo de planetas, incluso los cuerpos espaciales bastante pequeños a veces tienen lunas. En 1993, los investigadores descubrieron un asteroide de 32 kilómetros de ancho y su luna de 1,6 kilómetros de ancho. Necesitarías 400.000 lunas para igualar el brillo de nuestra estrella central, el Sol. La luna refleja la luz que recibe el Sol, pero no produce la suya propia. Ese brillo depende del ángulo entre la Luna, la Tierra y el Sol. Nuestra luna está a unas 32 tierras de nosotros y a 29 tierras en su punto más cercano. Cuando la noche es oscura y clara, parece que puedes tocar la luna llena. Pero si quisieras hacerlo, tendrías que viajar hasta 400.000 kilómetros. Aún así, hay agua en la luna. No existen charcos o lagos, sino granos de agua helada en partes permanentemente sombreadas cerca de los polos de la luna. Los científicos creen que el agua llegó ahí hace mucho tiempo, durante un periodo en el que tanto la luna como la Tierra eran constantemente golpeadas por asteroides y cometas que contenían agua helada. Este proceso puede incluso habernos ayudado a obtener nuestros propios lagos y océanos. No solo el agua helada de la luna. Una investigación más reciente dijo que el interior de la luna ya tenía agua y salió a la superficie durante la actividad volcánica. Lo mismo podría haber sucedido en nuestro planeta también. De las 200 lunas de nuestro sistema solar, nuestra luna es la quinta más grande. La luna de Júpiter, Ganímedes, es la más grande, casi 1,5 veces más grande que la nuestra. El Apolo 11 fue la misión donde la humanidad aterrizó por primera vez en la luna. Fue un momento muy importante, transmitido en todo el mundo, pero casi fue interrumpido por una gran tormenta de viento que estaba ocurriendo en Australia en ese entonces. Ahí se colocó el plato Parker, que era algo que usábamos para obtener las señales de transmisión de la luna. La luna no es un círculo perfecto, tiene más forma de huevo, con el extremo más grueso apuntando hacia nosotros. Esta forma se deriva de su rotación. La luna llena puede mantenerte despierto. Estudios mostraron que algunas personas experimentan un sueño menos profundo y les lleva más tiempo conciliar el sueño durante el periodo de luna llena. No se debe a su brillo, sino al ciclo lunar que influye en nuestro reloj biológico interno. Cada año la luna se aleja de la tierra debido a la interacción entre la fuerza gravitacional de la luna y nuestros océanos. En un año se mueve alrededor de 4 centímetros de distancia, lo que significa que en alrededor de 600 millones de años estará 23.500 kilómetros más lejos de la tierra de lo que está ahora. Ese es el momento en que los eclipses solares totales dejarán de ocurrir. La humanidad no ha puesto un pie en la luna en algunas décadas, pero las huellas ahí todavía están frescas porque no hay vientos en ese lugar. Por lo tanto, estas huellas pueden permanecer ahí durante millones de años. La luna tiene su propia zona horaria llamada hora estándar lunar. El tiempo es diferente en la luna, por lo que un año se divide en 12 días, considerando que cada uno es tan largo como nuestros meses. Los días recibieron el nombre de los astronautas que caminaron sobre la luna. El calendario lunar comienza en el momento en que Neil Armstrong pisó la luna en 1969. Hay posibles fuentes de energía para los seres vivos en una de las lunas de Saturno. Tiene un océano debajo de la superficie y puede presentar algunas reacciones químicas similares a las que ayudan a sobrevivir a ciertas formas de vida en nuestro planeta. La luna solía tener volcanes activos, probablemente durante la época de los dinosaurios. La lava fundida se endureció en su superficie hace miles de millones de años, lo que ayudó a crear cráteres lunares únicos. Pero los volcanes han estado inactivos durante mucho tiempo. La luna tiene terremotos, o mejor dicho, lunamotos. Al igual que nuestro planeta, la luna también tiene una corteza que sufre cambios y desplazamientos. El temblor ocurre cuando su corteza se calienta y se expande, o incluso puede ser causado por impactos de meteoritos. Los terremotos lunares no son tan fuertes como los terremotos aquí, pero pueden durar mucho más, ya que la luna no tiene suficiente agua para evitar vibraciones sísmicas. La luna tiene una gran variedad de temperaturas porque no tiene atmósfera. Durante el día puede subir hasta 93 grados centígrados. Pero en sus polos la temperatura ronda los menos 240 grados centígrados. En 2019 los astronautas descubrieron un extraño fenómeno espacial. La luna se estaba cruzando frente al sol, y en un momento pareció que se detuvo y luego comenzó a retroceder. Es la misma ilusión óptica que se produce cuando conduces por la autopista y pasas a un auto que va más lento que tú. En un momento, a medida que avanzas, puede parecer que vas hacia atrás. La corteza de la luna no es igual de gruesa en todas sus partes. Algunas tienen hasta 60 kilómetros de espesor, mientras que otras son mucho más delgadas. La luna en sí no cambia de color. Cuando la luz del sol atraviesa nuestra atmósfera, se refleja en la luna y nos hace verla rosa o roja. A veces se envían partículas de polvo a la atmósfera, y en combinación con la luz solar, le dan a la luna un brillo anaranjado. La luna no tiene un lado oscuro, solo hay un lado lejano que no podemos ver desde la Tierra. La luna gira sobre su eje una vez y hace un círculo alrededor de la Tierra en la misma cantidad de tiempo, por lo que solo vemos una cara todo el tiempo. Todos los planetas de nuestro sistema solar tienen al menos una luna, excepto Mercurio y Venus. Mercurio tiene menos masa que nuestro planeta, por lo que su gravedad es menor que la nuestra, alrededor del 38% de la gravedad de la Tierra. Eso significa que 45 kilogramos en la Tierra serían 17 kilogramos en Mercurio. Debido a la gravedad más débil y dado que está tan cerca del sol, Mercurio no podría tener su propia luna. Probablemente chocaría contra Mercurio o incluso entraría en órbita alrededor del sol y algún día incluso sería arrastrada hacia él. Es muy probable que Venus no tenga luna porque también está demasiado cerca del sol. Un estudio reciente afirma que la luna tiene cola, y todos los meses envuelve nuestro planeta como una bufanda. Una delgada cola formada por millones de átomos de sodio sigue al satélite natural de la Tierra, y nuestro planeta viaja directamente a través de ella con regularidad. Los impactos de meteoritos expulsan estos átomos de sodio de la superficie de la luna y los llevan al espacio. Durante varios días al mes, la luna permanece entre el sol y nuestro planeta. Ahí es cuando la gravedad de la Tierra recoge esa cola de sodio. Nuestro planeta la arrastra en una larga franja que envuelve su atmósfera. Esta cola lunar es totalmente inofensiva. También es invisible para el ojo humano. Es 50 veces más tenue de lo que puedes percibir, pero durante estos raros días, los telescopios de alta potencia pueden detectar su tenue brillo amarillento en el cielo. La cola parece un punto brillante que es 5 veces el diámetro de la luna llena. Los matemáticos afirman que pueden existir agujeros blancos. Desafortunadamente, los científicos aún no han encontrado uno. Incluso si vivieras en un agujero blanco, no podrías ingresar en él desde el exterior. Pero notarías que la luz y la materia lo abandonan. Betelgeuse, un gigante rojo en la constelación de Orión, comenzó a atenuarse en 2019. Esto confundió a los astrónomos. Para ese momento, la estrella ya se había hinchado a proporciones enormes. Si reemplazara a nuestro Sol, su superficie exterior se extendería mucho más allá de la órbita de Júpiter. Y luego Betelgeuse se volvió más tenue en otoño de 2019. Este proceso continuó hasta febrero de 2020. Los cambios ya se podían ver a simple vista. No es de extrañar, el brillo de la estrella se había reducido en dos tercios. En ese momento, los astrónomos estaban seguros de que Betelgeuse estaba a punto de estallar en una supernova. Continuaron observando la estrella, pero inesperadamente volvió a su brillo regular en abril. Gracias al telescopio espacial Hubble, los científicos descubrieron que la estrella había expulsado parte de su material. Y esto bloqueó parcialmente su luz. Nuestra Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, nuestro vecino más cercano, se van a cruzar, pero sucederá en unos 4.000 millones de años. Cuando choquen, se formará una enorme galaxia elíptica. Podría haber más agua en la Luna de lo que los científicos pensaban. Y no solo en su lado oscuro, sino también en su lado iluminado por el Sol. Es probable que esta agua sea útil durante las misiones ya planificadas en el futuro. Los exoplanetas, algodón de azúcar, son planetas particulares fuera de nuestro sistema solar. También llamados planetas superhinchados. Tienen la densidad más baja jamás descubierta. Esto les da una apariencia aireada y esponjosa. Pero a pesar de parecer el dulce más popular del parque de atracciones, estos planetas son enormes. La misión Juno ha notado algo extraño en la atmósfera superior de Júpiter. El fenómeno inusual eran unos duendes y elfos azules girando sobre el planeta. Son dos tipos de destellos brillantes de luz que aparecen durante breves periodos de tiempo. Meros milisegundos. Se extienden hacia arriba y hacia abajo, hacia la superficie del planeta. En la Tierra, estos destellos suelen ocurrir a una altura de 96 kilómetros por encima de las tormentas eléctricas masivas. En el universo no solo hay planetas enanos, sino también galaxias enanas. Tienen de mil a unos pocos miles de millones de estrellas. A modo de comparación, la Vía Láctea está formada por 250 a 400 mil millones de estrellas. Una tormenta del tamaño de nuestro planeta sigue arrasando en Saturno. Se llama la Gran Mancha Blanca. La tormenta tiene una cola de nubes blancas y rodea todo el planeta. Ocurre aproximadamente cada 30 años. Cuando el hemisferio norte de Saturno se inclina hacia el Sol. Al principio, la tormenta es solo un punto y luego comienza a estirarse en longitud. Esto es porque la Gran Mancha Blanca es un enorme sistema de tormentas eléctricas. Pero el principal misterio que desconcierta a los astrónomos es de dónde obtiene la tormenta su energía. Algunos científicos piensan que podría ser impulsada por el Sol. Otros no están de acuerdo. Dicen que el patrón de nubes de la tormenta solo tiene sentido si hay una fuente de calor interna que pueda impulsar los vientos. Los planetas rebeldes no orbitan sus estrellas. Quizás sea porque no tienen ninguna. Estos cuerpos espaciales que flotan libremente viajan a través del universo y pueden terminar literalmente en cualquier lugar. También son muy difíciles de encontrar. Los planetas rebeldes no producen luz. Tampoco emiten calor. Lo que significa que no se pueden ver con luz infrarroja. Pero no hace mucho tiempo los astrónomos detectaron el planeta rebelde más pequeño de la Vía Láctea. Es más chico que la Tierra, pero un poco más grande que Marte. Parece que la Luna está encogiéndose. El satélite natural de la Tierra es ahora 45 metros más pequeño de lo que solía ser hace cientos de millones de años. La razón de este fenómeno podría ser el enfriamiento del interior de la Luna. Eso también podría explicar los terremotos que sacuden la superficie del satélite natural de nuestro planeta. Los astrónomos han descubierto recientemente que Marte es sísmicamente activo. Los maremotos ocurren ahí con regularidad. Los científicos a menudo descubren cosas extrañas en el espacio. Muchas de ellas parecen manchas borrosas. Pero hay un tipo de estas manchas que no se parece a ningún otro cuerpo espacial conocido. Los círculos de radio impares solo son visibles en radiotelescopios. No son restos de supernovas ni un extraño efecto óptico. Algunos astrónomos llegan a afirmar que podrían ser gargantas de agujeros de gusano. Esos son túneles hipotéticos entre los agujeros negros. Las ráfagas de radio rápidas son ráfagas de onda de radio cegadoramente brillantes. Contienen tanta energía como la que produce nuestro Sol en varios días, pero duran solo milisegundos. La mayoría de estas ráfagas de radio rápidas proceden de mucho, mucho más allá de la Vía Láctea. Pero recientemente los astrónomos han detectado algunas que se originan en nuestra galaxia natal. Y su fuente era una magnetoestrella que está a solo 30.000 años luz de nuestro planeta. Cualquier líquido que flota en el espacio exterior forma una esfera. Este fenómeno también ocurre en la órbita terrestre baja. No hace mucho tiempo los científicos descubrieron que una de las estrellas más masivas del vecindario simplemente desapareció. Era una estrella que estaba a 75 millones de años luz de la Tierra. Normalmente esa distancia es demasiado alejada como para que los astrónomos pudieran ver claramente estrellas individuales. Pero no en el caso de las enormes. Y la estrella de la que estamos hablando era gigante. Brillaba 2,5 millones de veces más que el Sol. Los astrónomos vieron la estrella por última vez en 2011. Decidieron examinarla más de cerca varios años después, pero ya era demasiado tarde. La estrella se había desvanecido. Este tipo de estrellas masivas suelen apagarse en una supernova extremadamente brillante. Pero los astrónomos no notaron nada de eso en este caso. Existe la teoría de que la estrella colapsó en un agujero negro sin desencadenar una supernova primero. Ocurre entre estrellas que se acercan al final de sus vidas, pero muy, muy raramente. En miles de millones de años es probable que el universo se expanda tanto que no podremos ver ninguna estrella en el cielo. Todos los planetas del sistema solar emiten ondas de radio. Son especialmente fuertes si hablamos de Júpiter. Este planeta tiene el campo magnético más grande y poderoso, pero los astrónomos no pudieron detectar ninguna onda de radio proveniente de un planeta fuera del sistema solar. Hasta el 2020, la señal que registraron los científicos procedía de un gigante gaseoso, Tau Butis. Está a 51 años luz de nuestro planeta. Gracias a esta señal, los astrónomos lograron conocer un poco el campo magnético del planeta. Y en el futuro, esto ayudará a aprender más sobre lo que está sucediendo en la atmósfera del planeta. El planeta enano Jaumea está más lejos de la Tierra que Neptuno. Está orbitando en el cinturón de Kuiper. Es un anillo con forma de rosquilla de objetos de hielo que giran alrededor del Sol. Jaumea alargada tiene dos lunas. Un día en este planeta enano dura 4 horas terrestres. Con todo, este cuerpo espacial es bastante extraño. Está rodeado de anillos delgados que probablemente aparecieron como resultado de una colisión antigua. Es probable que una estrella de la galaxia GSN 069 se convierta en un planeta del tamaño de Júpiter en los próximos billones de años. Podría suceder debido a los encuentros regulares de la estrella con un agujero negro. Primero, los astrónomos notaron explosiones inusuales de rayos X que eran extremadamente brillantes. Aparecían cada 9 horas. Después de estudiar este fenómeno durante algún tiempo, los científicos se dieron cuenta de que se trataba de una estrella que se movía en una órbita única alrededor de un agujero negro. ¿Los deslumbrantes destellos? Era el material que el agujero negro había sustraído de la superficie de la estrella. Resultó que durante millones de años, el agujero negro ya había transformado al gigante rojo en una enana blanca. Y el proceso no se está por detener en lo absoluto. Los astrónomos han encontrado algunos rastros de fosfina en la atmósfera de Venus. En nuestro planeta, este gas incoloro e inflamable se encuentra a menudo donde viven los microbios. No es de extrañar que una nueva teoría sugiera que podría haber vida en Venus, pero incluso si hubiera algo de vida en este planeta cercano, solo podría haber aparecido en su atmósfera. Probablemente ningún organismo vivo pueda sobrevivir al medio ambiente extremo del planeta. La superficie de Venus es extremadamente seca. No hay agua líquida en el planeta, y la presión ahí es 90 veces mayor que la de la superficie de la Tierra. Las temperaturas a menudo se elevan a más de 480 grados centígrados. Eso es lo suficientemente caliente como para derretir algunos metales. Cada abril, un grupo de científicos observa el tenue resplandor de los asteroides que pasan por nuestro planeta. Un año se dieron cuenta de que había algo extraño brillando en sus telescopios. El equipo esperaba que fuera otro asteroide, pero terminaron muy sorprendidos, porque lo que descubrieron fue una roca espacial inusual que no estaba formada por los minerales que suelen formar los asteroides. Estaba hecha de silicato, el material que se encuentra principalmente en la Luna. La llamaron Kamuelawa, que es una palabra hawaiana que significa objeto celeste bamboleante. La roca no coincidía con ningún asteroide cercano a la Tierra con el que los científicos ya estuvieran familiarizados. En cambio, esa pieza tenía un patrón de luz reflejada similar al de las rocas lunares que los astronautas habían traído de las misiones de la NASA. Este fragmento resultó ser un cuasi-satélite, que es una especie de asteroide que orbita tanto nuestro planeta como el Sol. Da vueltas repetidas veces a la Tierra y tiene una inclinación bastante inusual. Esta es la razón por la que solo puedes verlo en el cielo nocturno una vez al año. El fragmento también es bastante tímido. Nunca se acerca a nuestro planeta a más de 14 millones de kilómetros. Eso es casi 40 veces más lejos que la Luna. Además, este cuerpo espacial a menudo se esconde en las sombras. Los científicos han descubierto que la pieza no permanecerá en esta órbita durante mucho tiempo. Probablemente llegó a su posición actual hace unos 500 años. Y es probable que su órbita cambie en los próximos 300 años. Es posible que este fragmento no esté solo en el espacio. Hay al menos tres objetos similares cercanos a la Tierra. Es posible que todos hayan venido del mismo lugar. Los investigadores aún no están seguros de la naturaleza de la roca, pero pueden averiguar más sobre este inusual objeto espacial si envían una nave para recolectar muestras y traerlas a la Tierra. Esto es algo que la Agencia Espacial de China planea hacer a finales de esta década. La Luna apareció en medio del caos. Hay varias teorías sobre cómo sucedió. La primera afirma que la Luna solía ser solo un cuerpo errante, similar a un asteroide. Se formó en algún lugar de nuestro sistema solar. Una vez, se acercó demasiado a la Tierra y fue capturada por la gravedad de nuestro planeta. La segunda teoría dice que nuestro planeta giraba tan rápido que algo de material se desprendió y comenzó a dar vueltas a su alrededor. Una de las piezas más grandes fue la Luna. La tercera teoría sugiere que la Luna se formó en el momento en que nuestro planeta atravesaba su propio proceso de formación. Pero hoy, la teoría más aceptada es la siguiente. Una vez, hace mucho, mucho tiempo, pero no en una galaxia muy lejana, la Tierra chocó con otro planeta del tamaño de Marte. Los escombros y las nubes de polvo de la colisión se juntaron alrededor de nuestro planeta y comenzaron a rodearlo. Finalmente, algo que hoy conocemos como la Luna se formó ahí. Las misiones Apolo trajeron más de un tercio de tonelada de tierra y roca de la superficie lunar. Estas rocas mostraron que la Luna tenía casi los mismos materiales de construcción que nuestro planeta. Esto podría significar que tienen una historia común. Si la Luna se hubiera formado en otro lugar y finalmente hubiera sido capturada por la fuerza gravitacional de nuestro planeta, tendría una composición diferente. Además, si se hubiera creado al mismo tiempo que nuestro planeta o se hubiera desprendido en algún momento de él, habría los mismos minerales tanto en la Luna como en la Tierra. Pero los minerales de la Luna contienen menos agua. Además, el satélite natural de nuestro planeta es rico en materiales que se forman rápidamente a altas temperaturas. La Luna no es el único cuerpo espacial del sistema solar con un pasado misterioso. Hipocampo es la luna de Neptuno descubierta en 2013. Es la luna más pequeña de este gigante de hielo. Apenas tiene 34 kilómetros de diámetro. Está muy cerca de Proteo, la mayor de las lunas interiores de Neptuno. Y no, Hipocampo no es un lugar para que grandes mamíferos africanos pasen el verano. Los científicos creen que Hipocampo probablemente se formó a partir de escombros después de que Proteo chocara con un cometa. Si Hipocampo hubiera entrado en la órbita de Proteo desde algún otro lugar de nuestro sistema solar, la luna más grande habría tragado o habría echado a la pequeña luna. Pero ni siquiera el propio Proteo se encuentra entre la primera generación de lunas de Neptuno. Se formó a partir de los restos del primer sistema de lunas del planeta. Estas primeras lunas fueron destruidas cuando Neptuno capturó a Tritón, actualmente la más grande de sus lunas. La principal evidencia que demuestra que era probable que ocurriera la colisión es el hecho de que Tritón gira alrededor de Neptuno hacia atrás, a diferencia de otras lunas que orbitan alrededor del planeta. Neptuno capturó a Tritón del cinturón de Kuiper. Esa es un área llena de objetos helados y escombros rocosos que se extienden más allá de Urano. Eso significa que Hipocampo es una luna de tercera generación, un poco como un primo segundo o algo así. El Sol también tuvo un pasado turbulento. Nuestra estrella apareció hace unos 4.600 millones de años. Es difícil estudiar sus primeras etapas de vida, ya que sucedieron 50 millones de años antes de que se formara nuestro planeta. Pero recientemente un equipo de investigadores ha descubierto cristales que tienen más de 4.500 millones de años. Escondidos en lo profundo de los meteoritos, han revelado algunas cosas sobre el pasado de nuestro Sol. Antes de que se formaran los planetas, nuestro sistema solar estaba formado por la estrella central y un enorme disco de polvo y gas caliente girando en espiral a su alrededor. A medida que el polvo y los gases se enfriaron, se convirtieron en minerales, incluidos los cristales encontrados en los meteoritos que aterrizaron en nuestro planeta. Esos materiales antiguos eran irradiados, a diferencia de algunas sustancias más jóvenes. Los investigadores creen que algo podría haberle sucedido al Sol después de que se formaran esos cristales. Quizás la actividad de nuestra estrella era menos intensa entonces. O tal vez por alguna razón estos materiales más jóvenes no pudieron viajar a las áreas donde era posible la radiación. Los planetas enanos nos dan la oportunidad de echar un vistazo a los años antiguos del Sistema Solar. Hace alrededor de 4.000 millones de años, las fuerzas gravitacionales de Júpiter, Saturno y Neptuno se unieron. Enviaron asteroides y cometas a toda velocidad a través del Sistema Solar, haciéndolos colisionar con diferentes planetas. Todos los planetas enanos del Cinturón de Kuiper, por ejemplo, Plutón, Eris, Jaumea, Makemake, tienen sus propias lunas que probablemente se formaron después de algunas colisiones poderosas. Los escombros helados en órbitas similares a las de Jaumea, por ejemplo, pueden probar la teoría de una colisión antigua. Los escombros que creó simplemente no tenían suficiente energía para alejarse flotando de la atracción gravitacional del planeta enano. Ceres, otro planeta enano, tiene arcillas ricas en amoníaco en su superficie. El amoníaco no es estable a las temperaturas que prevalecen en Ceres, pero hay mucha de esta sustancia en el Sistema Solar Exterior. Significa que Ceres probablemente se formó en esas partes externas y fue pateada hacia adentro. Después de todo, los gigantes gaseosos estaban migrando mucho en esas primeras etapas del Sistema Solar, o el planeta enano podría haberse formado en un cinturón de asteroides. Y el amoníaco de alguna manera, digamos, después de un impacto poderoso, apareció en el planeta enano. Ceres podría ayudar a los científicos a comprender mejor las lunas heladas. El fondo del océano en la Tierra tiene una alta concentración de minerales de carbonato, y algunas partes de Ceres también lo tienen. Eso significa que este planeta enano es como una especie de mundo oceánico fosilizado. Muchos exoplanetas, un término utilizado para planetas fuera del Sistema Solar, también han pasado por colisiones bastante intensas en sus primeras etapas. Este sistema de doble estrella está a más de 300 años luz de nosotros, y sus estrellas tienen al menos mil millones de años. Aunque no es joven, este sistema todavía muestra algunos signos de remolinos de escombros polvorientos que aún no se han enfriado, lo cual no es algo que esperarías de un sistema estelar de esta era. Estos escombros aún están calientes. Significa que podría haber habido una fuerte colisión de dos planetas o algunos otros cuerpos espaciales de tamaño similar en esta región. Y relativamente reciente. Así que, oye, todo el mundo se calienta a fuego lento. Las partículas de polvo circulan alrededor de una estrella joven. Se unen y crecen con el tiempo. Así es como se forman los planetas. El polvo sobrante a menudo se deposita en algunas áreas distantes y frías. Un ejemplo en nuestro sistema solar es el Cinturón de Kuiper. Está ubicado muy lejos, más allá de Neptuno. A medida que evolucionan los sistemas solares, esas partículas siguen chocando hasta que son tan pequeñas que terminan siendo arrastradas hacia estrellas cercanas o expulsadas del sistema. Urano gira de lado si lo comparas con el resto de los planetas de nuestro sistema solar. Y la única forma en que podemos explicarlo es una poderosa colisión en el pasado. Algo mucho más grande que un cometa normal o algún otro cuerpo espacial de tamaño similar probablemente golpeó a Urano e inclinó al planeta de lado. Probablemente era un planeta dos veces más grande que la Tierra. Podría ser un protoplaneta. Este es un cuerpo espacial compuesto principalmente de hielo y roca que orbita una estrella. Y es probable que se convierta en un planeta en el futuro. De todos modos, las consecuencias del impacto sofocaron el núcleo de Urano. Evitó que el calor del interior del planeta se escape. Esto podría explicar por qué Urano tiene temperaturas extremadamente frías en su superficie. Vaya, trae una chamarra y una manta.